¡Suscríbete al canal! Si este que es el Fate Básico, el Fate Core, sería la cuarta versión del juego, el Fate 4, pues este que trae el Fate Condensed sería el Fate 4.5. Es un sistema que cambia un poco con respecto al Fate Básico, pero que más o menos es igual. Si queréis ver en profundidad todos los cambios y cómo funciona el Fate Condensed, os dejo por aquí la reseña que hice en su momento del PDF de Fate Condensed. Pero bueno, más o menos, para explicaros cómo es Fate. Fate es un sistema que se basa principalmente en que carece de atributos, carece de características y utiliza aspectos. Los personajes se van a definir en base a aspectos que son conceptos, que son pequeñas frases que definen al personaje. Y que luego van a poder ser utilizadas en el juego gastando puntos de destino. Los personajes van a tener habilidades que van a tener un valor que se señala bajo la escala de Fate, que sabéis que va desde normal, bueno, grande, enorme, fantástico, excelente. ETC, que es una escala que viene definida en base a valores, ¿no? 0, más 1, más 2, más 3, más 4, tal, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bueno, ese valor, que es el que va a tener la habilidad, se lo vamos a sumar a una tirada de 4 dados de 6 caras. Estos dados de 6 caras no tienen números, ¿vale? Los dados Fatch, que son los que utiliza el sistema Fate, te vienen en 2 caras traen un más, en 2 caras traen un menos y 2 caras están vacías. El más es más 1, el menos es menos 1 y la cara vacía es 0. Por lo cual, al tirar los 4 dados, vamos a obtener resultados entre más 4 y menos 4. Pero, como se suman y se restan entre ellos, digamos que la campana de Gauss de resultados, en la cual nos va a dar, va a tender más hacia el menos 1 y el más 1, ¿no? Menos 1, 0, más 1, que van a ser los resultados que más se vayan a dar dentro del juego. Lo cual indica que este juego huye un poco de la aleatoriedad, ¿no? De resultados altos, resultados bajos, trata de reducirlos a la mínima expresión. Y que más o menos tú sepas, cuando tengas una habilidad a determinado valor, si eres o no eres capaz de superar un desafío en particular. Tiramos los 4 dados, sumamos el valor que tengamos en nuestra habilidad, y si sacamos más que la dificultad, tenemos éxito. Si sacamos igual, lo que conseguimos es un impulso, es decir, no hemos logrado éxito, pero conseguimos generar un impulso, un aspecto temporal, el cual vamos a poder utilizar. Es decir, hemos conseguido saber mejor cómo funciona una cosa, hemos conseguido detectar un punto débil dentro de nuestro enemigo, pero que podremos utilizarlo en la siguiente tirada. Y si fallamos, pues evidentemente fallamos. Los aspectos, aquí lo que se utilizan, estos aspectos que definen al personaje, para gastando puntos de destino poder invocarlos y obtener bonificadores. Si nosotros en una tirada, pues, no conseguimos el resultado que estábamos buscando, podemos gastar un punto de destino invocando uno de los aspectos que tengan relación con la tarea en cuestión que estemos llevando a cabo. Y al realizar esa invocación de ese aspecto, podemos tener dos beneficios que hay que elegir uno u otro. O bien podemos volver a tirar los dados y repetir la tirada, o bien podemos añadir un más 2 a la tirada que hayamos realizado. Dependiendo de lo que mejor nos venga en ese momento. Más o menos así funciona Fate. Luego tendríamos cosas como el estrés. El estrés cambia de Fate básico a Fate condensado, Fate condensate, porque en Fate básico teníamos casillas que iban de valores 1, 2, 3 o 4, en caso de que tuviéramos. Y solamente podíamos, para absorber el daño que sufriéramos, anotarnos una de ellas. Solamente podíamos anotarnos una. En Fate condensate eso cambia y vamos a tener todas las casillas, más o menos el mismo valor que hubiéramos tenido la suma de las de Fate básico, pero en casillas de un punto. Y vamos a poder tachar todas las que queramos. Si por ejemplo tenemos tres casillas de un punto y tenemos que absorber dos puntos de daño, pues nos tacharíamos dos casillas. Mientras que en Fate básico tendríamos que tacharnos o bien la casilla de valor 2, o si esa estuviese tachada, pues una casilla de valor superior. Más o menos esto vendría a ser el sistema Fate condensate. Pero en este caso, para este Fate of Cthulhu hay determinadas variaciones que hacen que el sistema se adapte al trasfondo y le permita jugar en una mejor posición de una mejor manera. ¿Cuáles son estos cambios que se producen con respecto a lo que sería el Fate genérico? Bueno, principalmente es que vamos a introducir aspectos corruptos. Aspectos que han sido corrompidos por la presencia de los mitos de Cthulhu. Este juego, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, muchas veces te lo venden como la llamada de Cthulhu y Terminator. La mezcla de los dos. Es decir, es un juego que lo que nos propone es que vamos a viajar al pasado para tratar de evitar el surgimiento de alguna entidad de los mitos. Evitar que se produzca su llegada y por tanto evitar el futuro del cual nosotros procedemos. Esto, que ahora vamos a ver las diferentes mecánicas que se utilizan, es el principal leitmotiv del juego. Y como digo, muchas veces te lo venden como la llamada de Cthulhu y Terminator. Una especie de mezcla entre dos. Y es bastante erróneo. Porque este juego no tiene nada que ver con la llamada de Cthulhu. Es más, principalmente se diferencia de la llamada de Cthulhu en que este juego no tiene valores de cordura. No tiene una puntuación de cordura que es lo que normalmente define a la llamada de Cthulhu, el resto de Cthulhu. Este tipo de juegos donde el investigador, donde el personaje se va a ir enfrentando a los mitos y estos le van a ir minando en su estabilidad mental. Si queréis jugar a un juego tipo Fate que utilice valores de cordura, ahí os tenéis que ir al Actum Cthulhu. Al Actum Cthulhu en esta edición, que es con sistema Fate, ¿vale? Este escenario de la Segunda Guerra Mundial y que realmente sí que nos permitiría jugar a la llamada de Cthulhu con sistema de cordura. Este no. Este es otra cosa completamente distinta. Aquí lo que presuponemos o en lo que se basa es en el hecho de que estas entidades de los mitos van a corromperte. Van a producirte una corrupción y eso se va a marcar en base a diferentes aspectos. Lo primero principal es que dentro de los aspectos que va a tener el personaje, normalmente son cinco, un aspecto principal, una complicación, una relación con otro de los jugadores y dos aspectos libres. Pues bueno, dentro de estos dos aspectos libres te dicen que puedes coger aspectos corruptos, ¿no? Aspectos corrompidos por esta presencia de los mitos que te han ido cambiando. Y que no hay que entenderlos como un castigo o no hay que entenderlos como un daño, sino como una evolución del propio personaje. Estos aspectos corruptos lo que te permiten es acceder a proezas de corrupción. Y estas proezas de corrupción son mucho más poderosas que las proezas normales. Si bien el juego lo que te dice es que tú puedes elegir, como digo, cinco aspectos, dos proezas gratuitas y tres puntos de refresco o tres puntos de recuperación, que se marcarían como tres puntos de destino, lo que puedes hacer es cogerte aspectos corruptos que te van a dar proezas de corrupción gratuitas. Es decir, que no vas a tener que pagar por ellas con puntos de refresco o puntos de recuperación. Y estas proezas de corrupción van a ser mucho más potentes que las proezas normales. Las proezas normales normalmente se vienen definiendo en que te otorgan un más dos. En una situación determinada, en una circunstancia particular, puedes utilizar una habilidad de tal modo que te otorgue un más dos. Es normalmente como se vienen definiendo las proezas. Luego, evidentemente, para crear proezas, pues, se hacen de diferentes maneras y pueden actuar de diferentes modos, pero principalmente las que más se vienen utilizando son estas, las que te otorgan un más dos en una circunstancia particular. No siempre, simplemente en una circunstancia particular. Bueno, las proezas de corrupción son el doble de poderosas. Te van a otorgar un más cuatro. Pero van a llevar un coste, que es el hecho de que te vas a tener que anotar corrupción. Dentro de las hojas de personaje de los jugadores te viene un reloj de corrupción, que viene con cuatro casillas. Cuatro casillas que tú vas a ir anotándote cada vez que la corrupción te venga. Cada vez que utilices un hechizo, utilices tecnología arcana, tecnología primigenia, o emplees una de estas proezas de corrupción. Ese reloj, una vez que se marquen las cuatro casillas, lo que va a hacer es que la única manera de volver a limpiarlo, de dejarlo a cero, es corromper uno de tus aspectos. Por lo cual, se ve que esta corrupción no funciona al estilo de cordura, aunque la sustituye. Pero no es un sustituto perfecto, sino que es un sustituto que utiliza o que funciona de otra manera completamente distinta. La corrupción lo que marca, como digo, es la influencia que tiene dentro de los jugadores la presencia de los mitos, la presencia de estas entidades, la presencia de los sobrenaturales. Tenemos, como digo, el reloj de corrupción que va a funcionar, como digo, de esta manera. Con magia, tecnología primigenia, o con el uso de una de estas proezas. Otro de los grandes cambios es el de las líneas temporales. Aquí vamos a tener una mecánica particular y muy definida para emplear estas líneas temporales. Lo que se basa, como digo, la principal característica del juego es el hecho de que los jugadores van a viajar al pasado para tratar de evitar el presente en el que ellos viven. Un presente donde una de estas entidades de los mitos ha surgido y ha conquistado el planeta, ha dominado todo y ha subyugado a la humanidad. Esto lo hacen mediante un sistema que es bastante curioso, porque te lo explican, que es el hecho de que utilizan a Jogsothoth, o al menos a uno de los aspectos de Jogsothoth. Los jugadores entran en una cámara corazada, se sienten en una silla y se les pone una grabación con una serie de cantos que invocan a Jogsothoth. Y eso provoca que viajen al pasado. Pero que solamente pueden viajar al pasado 30 años. Por lo cual, digamos que el futuro o el presente de los jugadores es más o menos en 2050 y vienen viajando a 2020 para tratar de evitar, como digo, este surgimiento de los mitos. Solamente puede viajar materia orgánica o cosas que estén vinculadas directamente a esta materia, como las prótesis, las muelas, los empastes o cosas así. Pero vamos, viajan directamente desnudos, sin poder llevarse en nada de su presente, que sería nuestro futuro. Bueno, pues en este viaje los jugadores van a tener que tratar de cambiar esa línea temporal. ¿Y cómo funciona la mecánica de la línea temporal? Bueno, vamos a tener una línea temporal que se define en base a 5 eventos. Lo que te dicen es que hay 5 eventos que son los que han producido o que han provocado la llegada de este ente, de esta criatura, de este dios primigenio. Siendo el último evento, el quinto, que normalmente dentro de la hoja de la línea temporal pues lo vamos a tener en el centro, que es el de la propia llegada. Mientras que los otros 4 son como los anteriores, ¿no? Directamente los que se situan de manera anterior. Para que lo entendáis, es como si tuviésemos una madera clavada a la pared con 5 clavos. Y para poder quitar esa madera vamos a tener que quitar los 5 clavos. Por lo cual los jugadores van a tener que jugar esos 5 eventos sin un orden específico, salvo el último, que es el de la llegada del ente, el surgimiento de la entidad de los mitos. Pero pueden jugarlos en cualquier orden que quieran. Y cada uno de estos eventos viene definido por 4 catalizadores. 4 catalizadores que normalmente son una persona, un lugar, un objeto y un enemigo al cual enfrentarse. Estos 4 catalizadores van a tener un valor en base al dado de Fate. Van a tener un más, una cara vacía o un menos. Que van a indicar más o menos la posición de estos catalizadores con respecto a los jugadores. De más, más, como más amistosa a menos, menos amistosa o más en contraposición. Hasta una posición más neutral. Evidentemente, si tenemos 4 catalizadores y tenemos 4 valores de los dados, al final se van a sumar, ¿no? Dándonos un valor de menos 4 a más 4. Lo cual va a indicar cuánto más difícil o más complicado o más fácil sea superar ese evento en particular. Los jugadores van a ir jugando, como digo, cada uno de estos eventos hasta que lo agoten. ¿No? Cada uno de estos eventos. Y estos eventos lo que tienen es que justo debajo de esta línea temporal nos aparece una línea de marcas, ¿no? Vamos a tener una línea con una serie de marquitas dentro de la línea temporal que nos van a señalar, pues por una parte, casillas para el primigenio y por otra parte, casillas para la resistencia. Vamos a tener 4 casillas y luego una serie de datos. Para la resistencia vamos a tener el dado en su cara más, mientras que en el primigenio vamos a tener el dado en su cara menos. Cuando hayamos rellenado estas 4 casillas, bien por parte de la resistencia o bien por parte del primigenio, se va a provocar una perturbación. Una perturbación que lo que va a indicar es una modificación de ese evento cambiando la línea de tiempo y, por tanto, cambiando la cadena de acontecimientos que van a dar lugar llegada al ascenso del primigenio. Estas perturbaciones, evidentemente, si son provocadas por los jugadores o por la resistencia, como lo llaman aquí, significará que vamos a mejorar la situación del evento en particular que estemos jugando, pasando los dados que estén de menos a 0 o a más. Es decir, mejorando la situación, tratando de conseguir un resultado más positivo, más favorable. Mientras que si se rellenan por parte del primigenio, la perturbación va a ser al revés, empeorando la situación y, por tanto, pasando los dados que nos hubieran sido favorables por parte de los catalizadores a un valor que sea más desfavorable hacia nosotros. ¿Y cómo se hace esto? Pues, por ejemplo, se marcará una casilla de primigenio cuando el jugador acepte un forzado en un aspecto corrupto, cuando el jugador invoque un aspecto corrupto, cuando el jugador tenga un éxito a un coste, el jugador marque corrupción por cualquier razón o un esbirro del primigenio consiga su objetivo. Mientras que marcarás una casilla de resistencia cuando el jugador invoque un aspecto de la línea temporal y tenga éxito en una tirada, el jugador frustre los planes de uno de los esbirros del primigenio, los jugadores hagan algo que cambie la línea temporal o un jugador realice un último sacrificio. Entonces, como digo, al rellenarse por cualquiera de estos aspectos las cuatro casillas que o bien marquen al primigenio o a la resistencia, lograremos una perturbación. Es decir, hemos logrado influir en la línea temporal y hemos cambiado algo. Que puede ser a nuestro favor si son cambios producidos por nosotros o a favor del primigenio si son cambios que le favorecen a él. Y por tanto, cambiarán el valor de los catalizadores y el valor total del evento que estemos jugando. Por lo cual, los jugadores, como digo, van a tener que jugar los cinco eventos, los cuatro que están por los lados, en el orden que quieran, según obtengan información, según se dirijan a ellos, y el último en modo particular, que es el del ascenso del primigenio, tratando de cambiar el valor de esos catalizadores para obtener resultados más favorables y, por tanto, lograr evitar el surgir de esta entidad, de esta criatura. Esto es más o menos lo que nos vamos a encontrar con Fate of Cthulhu. Un complejo sistema de línea temporal y de modificación de los hechos para tratar de obtener unos resultados más favorables con los cuales lograr detener esta línea temporal o, al menos, cambiarla de modo suficiente y necesario como para poder evitar el futuro del que ellos proceden, que para ellos sería su presente. Bueno, por parte del libro vamos a tener cinco líneas temporales. Cinco líneas temporales que son cinco campañas. Cinco campañas completas que nos van a hablar del ascenso del Gran Cthulhu, del ascenso de Dagón, del ascenso de Sub-Nigurath, del de Nyarlath Jotep y del Rey Amarillo. Es decir, tenemos cinco campañas completas para jugarlas dentro del juego. Tenemos que tener en cuenta una serie de cosas con respecto a este juego. Ya he dicho que esto no es la llamada de Cthulhu, se diferencia principalmente, pues, mira, es un juego mucho más pulp, es un juego que no tiene valores de cordura, sino que tiene valores de corrupción, porque los jugadores van aceptando ese cambio provocado por la influencia de los mitos y, desde luego, esto, como digo, no tiene nada que ver con la llamada de Cthulhu. Esto se muestra especialmente en las líneas temporales donde, digamos, que los autores se han tomado determinadas libertades a la hora de definir tanto a las entidades de los mitos como a las posibles líneas temporales que produzcan, especialmente sangrante en el caso de Nyarlath Jotep, donde, digamos, que toda la cosmogonía, toda la literatura de esta entidad se la han pasado por donde la espalda pierde su casto nombre. Digamos que se han tomado muchísimas libertades y que, si eres un poco purista, vas a ver que no se parece en absoluto con lo que tú hayas podido leer, con lo que tú hayas podido conocer acerca de estas entidades. Entonces, ¿eso es malo? Pues no, no es inherentemente malo. No tiene que ser malo siempre y cuando tú sepas a lo que estás jugando. Esto no es la llamada de Cthulhu. Es otro juego completamente distinto y que funciona de manera completamente distinta. Porque, lo repito, especialmente en el caso de Nyarlath Jotep, donde posiblemente sea la peor línea temporal, donde es un poco carece de sentido muchas de las cosas, el resto están muy bien. Están muy bien pensadas, son muy divertidas, especialmente la de Dagon o la de Cthulhu. Están muy bien hechas, están muy bien pensadas y se definen en base, como digo, pues a estos cinco eventos que van a... Bueno, cuatro eventos que van a dar lugar a un quinto evento, que es el final donde se produce esta ascensión, con esta serie de catalizadores que te van a poder permitir interactuar, pues como digo, con personas, lugares, objetos, con algún tipo de enemigo, de principal rival, de némesis, que te vas a encontrar en este evento en particular, agotar ese evento y pasar al siguiente, tratando de ver si has logrado influir o modificar ese evento en particular para lograr que la línea de tiempo cambie. La verdad es que está muy bien pensado. El juego es brillante en cuanto a su concepción de mecánicas, como digo, la concepción de la corrupción, la concepción de la línea temporal. Son mecánicas endiabladamente buenas, muy inteligentes, muy bien hechas. Eso no quita que el juego tenga sus fallos. El juego tiene principalmente el fallo que siempre se le achaca a cualquier juego de Evil Hat que utilice el sistema Fate. Digamos que por parte de la editorial ya lleva mucho tiempo publicando juegos con este sistema, con Fate en sus diferentes versiones. Y esto ha llevado a que den por hecho determinadas cosas que no tendrían que darlas por hecho. ¿Cómo es que te explican muy poquito cómo se crean las proezas? ¿Te explican muy poquito cómo hacer buenos aspectos? La creación de rivales, la creación de enemigos. En un primer momento donde te presentan el bestiario directamente te meten dos criaturas y te dicen que si quieres saber cómo se hacen los enemigos pues que te vayas a Fate básico. Lo cual es un poco chocante puesto que se supone que es un juego en solitario que no necesitas nada más. Luego sí, luego en la parte del director de juego te explican un poco pero vamos, de una manera muy somera cómo crear enemigos pues esbirros, enemigos un poco más duros y rivales mucho más fuertes. Digamos eso, que te explican las cosas un poco muy abuela pluma, muy de manera somera porque ellos ya dan por hecho que tú deberías conocerlo. Lo cual es un error puesto que hay gente que se va a introducir en el sistema Fate con este juego y van a tener alguna dificultad. Yo desde luego os recomendaría si vais a comenzar o si queréis jugar este juego que no sea vuestro primer juego Fate. Cogeos primero el Fate básico como digo, este que lo tenéis en PDF tiene licencia Creative Commons por lo cual se puede descargar de manera gratuita y os vais a enterar mejor. Incluso si ya queréis meteros de verdad las proezas, la mejor manera de aprender cómo se construyen proezas para Fate, cómo crearlas escalonadas vinculadas entre ellas. Este, sin lugar a dudas, el Spirit of the Century que tiene 100 páginas de ejemplos de proezas. Desde luego, muy útil. El sistema, ¿no? Porque el sistema... Este utiliza el sistema Fate 3.0 es decir, muy anterior al Fate básico y os va a dejar un poquito descolocados. Pero las proezas, desde luego, de lejos es el mejor en el que podéis entrar. Como digo, yo este no lo recomendaría como primer juego Fate. Yo recomendaría que aprendierais el sistema Fate con el Fate básico, no con el Fate acelerado, ¿eh? El Fate acelerado, ¿no? Que también es un resumen. Con el Fate básico y que una vez que os lo hayáis leído, una vez que lo hayáis visto como tal y que hayáis jugado un par de partidas, os lancéis a este, que es un muy buen juego. Este es un juego de tapadura, unas 270 páginas, a color, muy bien impreso, tiene un tamaño un poquito más grande que el A4, es decir, es igual de ancho, pero de alto es como un centímetro y medio más, como dos deditos, ¿eh? Pero que está genial, está muy bien hecho, tiene la portada impresa en mate con algunos detalles como el título y un poco los bordes del personaje impresos en UV, que es como un plastiquete que luego brilla, en mi explicación técnica, para que os entendáis y que, como digo, es un juego brillante, es un juego endemoniadamente bueno, que presenta una serie de mecánicas estupendas, que le da una vuelta o unos añadidos al Fate Condensed realmente muy inteligentes, que presenta una propuesta de juego muy pulp, ¿vale? Yo diría que más cercana a 12 monos que a Terminator, pero bueno, supongo que Terminator vende más y es lo que te cuentan, y que tenéis cinco campañas completas dentro para poder jugarlas que os van a ocupar muchísimo, muchísimo tiempo, con lo cual es un juego completísimo. Yo os digo, tiene el problema de que hay algunas explicaciones que os las dejan un poquito como, mira, como esto ya lo he explicado muchas veces, no voy a volver a explicarlo, pues sí, haría falta, ¿vale? Alguna cosilla os puede resultar más complicada porque os la explican de manera muy somera, ¿no? Como, búscate un poco la vida. Empezar con Fate básico, pero desde luego este es un juego estupendo, a mí me ha parecido muy bueno y con unas ganas enormes de ponerme con estas líneas temporales. Bueno, esta es la reseña de Fate, os digo, ya llega agosto, en julio, llega agosto y vamos a bajar un poquito el ritmo dentro del canal, eso no significa que no vayamos a subir vídeos porque en este mes de agosto vamos a aprovechar para subir la reseña de Simbarum de la corona de cobre, pantalla, tal, vamos a ir dándole porque no solo Roll va a publicar la guía del jugador avanzado de Simbarum que es uno de esos juegos que merece mucho la pena e hice en su momento la reseña para el blog que ya no está así que voy a aprovechar para volver a hacer la reseña esta vez en formato vídeo para subirla al canal de YouTube. Cuídense mucho, sigan jugando y pásenselo muy bien estas vacaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!